¿Estás segura? Ni se te ocurra. Ahora vamos a morir todos juntos. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Por qué hicieron esto, hija? Me hubiesen dejado morir. La vida no tiene sentido. Tranquilo. Todo va a estar bien. Déjame agarrar el arma. Dale. Te lo pido, por favor. Déjame agarrar el arma. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¡Hermen! ¡Hermenlo, muchachos! ¡Silvina! ¡Silvina Aliente! ¡Ledésma! ¡Que alguno me conteste! ¡Ledésma! Dame el arma. Dame el arma. ¡Dame el arma! Tranquilo. Tranquilo que va a estar todo bien. Tranquilo. Tranquilo, ¿eh? Vamos. Nosotros nos vamos a ayudar. Vamos. Levántese. Pero para qué. No tiene sentido. Me hubiesen dejado morir. ¡No! ¿Cómo dice eso? Vamos, vamos. ¿Tienes hijos? ¿Nietos? Dos. Bueno, entonces confío en mí que va a estar todo bien. ¿Eh? ¿Diente, estás bien? No sé. Bueno, dale. Levantate que terminó. Vamos. Vamos por acá. Pasito. Por acá. Acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Ya desconecté la bomba. Lo voy a llevar a él. Está bien. Ah, me di cuenta porque no volamos a la mierda. ¿Qué hacemos, viejo? ¿Qué pasó, viejo? Vamos, felicítelo al diente que nos va a necesitar. Bien, mamá. Vamos, por acá, por acá. Tranquilo, viejo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Diente! ¡Diente! ¿Qué te pasó? ¡Diente, che! ¿Qué pasó, bro? Disculpame, bombón. Sí. ¿Quién carajo es el diente? ¿Y cómo está? Bueno, el peligro ya pasó. Ahora tiene que hacer reposo. Y tenemos que hacer la denuncia, señor, porque es un intento de suicidio. No se preocupe. Yo me hago cargo. Soy policía. ¿Usted es el marido? No, un amigo. Un amigo del marido. Ajá. Bueno. Antibióticos cada seis horas. Y debe hacer reposo. Está muy débil, ¿eh? Sí, gracias. Sí. Además, debe firmarme el acta haciéndose responsable. Está bien. Bueno. Por favor. Esté muy encima de ella. No la dejen sola ni un minuto, ¿de acuerdo? Ok, gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Está todo controlado? Listo, seguro. Yo le aviso, gracias. Bien, Tomás. Bien, bien. Los espero. Llamá a tu casa y te llamaron. ¿Ah, sí? Tiene el teléfono. Hay novedades. Desactivaron la bomba. Vienen para acá. No, al fin una buena noticia, hermano. Qué esfuerzo. Hola. Rubén, soy yo, Popeye. Sí, Peye. ¿Qué pasa? Estoy en tu casa. Sandra se mandó una cagada. ¿Qué? ¿Sandra qué? Intentó... Bueno, se cortó las venas. ¿Qué? Sí, quédate tranquilo. Ya vino la ambulancia y está todo bien. Venite, hermano. Sí, claro, voy para allá. ¿Qué pasó? Sandra intentó suicidarse. No. Te ocupás de todo acá. ¿Querés que haga algo en especial? No, no, no. No, y lo peor es que yo lo sabía. Yo lo sabía. Esta mujer está mal y me pedía ayuda y yo no... Bueno, no te de máquina. Andá, andá, que yo me ocupo de todo. ¿Qué es lo parío? ¿Qué es lo parío? Me llamó por teléfono Yo te fui a avisar a la oficina Pero bueno Te había ocupado porque estabas con Gaby Bueno, bueno, está bien, está bien No, no está bien, un carajo, está todo mal Se salvó de pedo porque llegué justo yo Pero no puede ser esto, vos tenés que estar acá Vos tenés que ponerle el pecho a la situación No la podés dejar sola Yo no me puedo hacer cargo de este asunto No tendría que estar yo acá Tenés razón, Peye, perdóname, tenés razón Anda, ahora anda Opeye, vení, te necesito Bueno, anda que yo me voy a poner Vale Me parece que era un... Doctora, ¿cómo está el herido? Lo están operando, apenas sepan algo, me llaman Ah, Patricia Lo podés revisar, tenemos un problema Sí, acá hay un problemita El problemita es Que a mí no me van a traer a la comisaría Porque yo no cometí ningún delito ¿Está claro? Sí, está bien Nadie te va a meter, preso No, no, puede ser Yo cuando era joven Manejaba prostitutas Por favor Pero siempre estaba limpia, señor, ¿eh? ¿Qué le pasa a este? Perdón ¿Usted es cana? Sí A mí me gustan las canas Bueno, pero yo soy joven, soy el cana Las canas del pelo ¿Qué? Me hace acordar de mi abuelo David, bueno, tranquilo Bueno, vamos a la enfermería y te reviso ¿Eh? ¿Vamos? Eso Ojo con lo que haces Abuelo Señor, disculpe Se golpeó la cabeza y está así como tururú Yo voy a preparar el informe y se lo voy a llevar a Castro Después, ¿está bien? No, Castro tuvo un problemita familiar Pásenme el informe a mí Tururú Un poquito más de cosa moderna Lo decía mi papá, señor Disculpe Su abuelo, su bisabuelo Está bien, disculpe ¿Qué pasó? Nada, la mujer se quiso cortar la vena No, toma, no sabés cómo se fue con la culpa que se fue Estaba hecha mierda, yo también estoy hecha mierda La verdad, esto es una cagada Bueno, bueno, tranquila, vieja La verdad, esto es una cagada Vale ¿Estás bien? Sí ¿Necesitas algo? A vos ¿Por qué me dejaste, Rubén? Yo no puedo vivir sin vos No puedo No te puedo dejar ir ¿No querés que me saques la ropa? No, no hace falta Digo porque Viste, sin la ropa puedes tocar mejor y ¿Puedes dar cuenta? ¿Cuántos dedos hay? Cuatro Y unos ojos hermosos Una cabellera de leona negra Se está sobrepasando Y un cuerpo alucinante Por ende, yo lo veo bien, ¿eh? No, no está jodiendo No está jodiendo Sí, pero no se acuerda de nada, Patricia Sí, puede ser una confusión temporal postraumática Pero en unas horas recupera la memoria y va a estar todo bien No hay que dejarlo solo No, ¿cómo no te vienes que venir conmigo? Eh, por favor No, está todo bien Vamos, vamos Sí Yo me encargo Disculpa, eh, flaca No, porque me vine a buscar una mina que también es una yegua Por favor Sí No, si querés venir nosotros No, anda con eso Por favor Siéntate Atorrante, perra ¿Por qué me buscas así? Camina Camina Camina, gracias, chica Salí ¡A la mano! ¡Ay, por la... ¡A la... ¡Ay! ¡Teto! ¡El culo! ¡Qué asque! No Esto terminó de ponerme en el estado que yo les digo que estoy Que es el estresazo del año Tengo yo Quiero ir a casa Bañarme en leche de cabra Untarme en miel Es lo que hago todos los días Ponerme el desaville de cuero Bueno, tranquilo Porque vas a hablar acá Tranquila Esa era la palabra Que yo... Por favor Lo que yo necesitaría Doctora, ya que estamos acá en esta soledad Necesitaría un ansiolítico Un antibiótico Un homeopático Algo, por favor Una pastillita No, no, no puedo cortar Porque estas situaciones Yo estoy en estado de rehabilitación Estas situaciones a mí me descolocan Doctora, le pido por favor Te pido por favor Que le pidas No sé, una pastillita Algo, por favor Vos sabés que yo lo necesito Porque yo lo necesito Porque está bien el estrés ¡Terminá, la nena! Un enema te vamos a hacer Yo la preparo Sir, ¿cómo te sentís? Ay, no sé Estoy como aturdida Estoy rara Siento rara Pero estuviste brillante Yo no sabía que eras una experta en explosivos Es que no lo soy Sé algo nada más Y me mandé porque creí Que se acababa todo Eso fue Y tenía el diente Acá que me estaba volviendo loca Pero no te volviste loca Fue groso lo que hiciste No, fue fuerte Fue raro Viste que yo laburo siempre con la cabeza Pero esta vez Me tocó en otro lado No sé Lo vi el tipo ese Y me puso re mal Porque el tipo Quiso volar la fábrica Porque sentía que lo perdía todo Estaba desesperado Viste Laburó toda su vida Porque esos susureros hijos de puta Que se querían quedar con todo Bueno, no te hagas cargo Viste, ya va a estar bien Ya se va a poner bien Sí, pero tiene como 70 años el tipo ¿Cómo se recupera? Decime cómo empieza otra vez el tipo Bueno, de alguna manera va a salir Viste Ya está Bueno, dale No, no Revantá el ánimo Loca No flujes Sí Viste, si solo me corres Castista de la brigada Vamos No, no Arriba Vamos, ¿sí? Dale ¿Qué haces acá? Preferí quedarme acá Tengo miedo que se me aparezca Franco en casa Viste Pero Patricia, ¿por qué no me avisaste? Te acompaño a tu casa Vemos que no estés Franco Ya te quedás tranquila Podés descansar No, no Prefiero quedarme con Gigi y con Marito Que me cago de risa No querés pensar Y aparte no pienso mucho, sí Oye, ¿no querés que vayamos a casa Y te cocino algo, así Charlamos, qué sé Pero te dispersás un poco Te olvidás Después te llevo a tu casa A descansar No Oye ¿Por qué? Y No sé Sabés Por qué no Voy a hacer un café ¿Qué haces, diente? ¿Por qué me dicen todo diente a mí acá? Bueno, por esa sonrisa compradora que tenés ¿Qué sonrisa, señor? ¿Qué me vio sonreír usted a mí? ¿Qué sonrisa y no me conoces, señor? ¿De qué sonrisa me hablas? Bueno, te conozco, no O sea, a ver Sonrí Es una sonrisita para mí Ahí está ¿Vos sabés que sos un ganador? Es una sonrisa ganadora O sea, me volvés loco, o sea Me volvés loco, me volvés Escúcheme No puedo atenderlo ahora Porque yo vine con una potra Que me trajo acá Una mina que la tengo ¿Y? Así que no puedo No, que no me gusta ¿Qué decís? Estoy tratando de dar una explicación, señor No, nunca me comí un... No... No sé qué decirle ¿Por qué no nos dejamos ahí? No te entiendo Está bien Deje, no me entienda No se pongan mal Denme un besito Perdón Perdón, señor Quintar Rumpa Le preparé el informe Ah, gracias, querida Se lo voy a dar a Castro Y si no llega Lo presento yo Bueno ¿Qué vas a hacer con el colla? Lo voy a llevar a mi casa, señor Mirá que está medio pirucho Siempre estuvo pirucho, señor Bueno Que Dios te proteja Muchas gracias, señor Ya, hasta luego Adiós, señor Perdón Señor, le dijiste ¿Lo reconociste? ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de repente? ¿De qué? Ni él lo conozco ¿Qué sé yo quién es? ¿Cuál? Es un... Está bien Ven Que me vino Quería... ¿Y qué querés que te mienta? Ese es su comisario Hablá abajo ¿Qué me importa que seas su comisario? ¿Qué? ¿No hay... Bueno ¿En las canas no se la morfan también? Sí, hay un par Hay un par Va, dale ¿A dónde vamos? Te voy a llevar a la cama ¿Cómo me calentás? ¿Querés que te diga la gracia? ¿Cómo me calentás? Me ponés como loco ¿Así que me vas a llevar a la cama? Me gusta que se afrontan Va, me alegro ¿Y a dónde vamos a ir? A mi casa A la cama Perfecto Me voy a dar rosca en la cintura ¿Sabés cómo te voy a dar? Te voy a matar Bueno, yo también Te voy a partir como un queso Yo también Te voy a matar Anda a buscar la campera Salí de acá Anda a buscar la campera Anda a buscar la campera Anda a buscar la campera Navi ¿Qué hacés? ¿Te vas a quedar acá? Sí, me voy a quedar acá Porque quiero saber algo de Castro Viste, estoy esperando que lo llame a Fausto Bueno Escuchame Escuchame una cosa Vos no te hagas cargo Vos no tenés nada que ver con lo de la germa de Castro ¿Eh? Sí que tengo que ver Sí que tengo que ver Y me quiero abrir esta historia Porque la verdad que No sé, yo estoy, viste Sí, está bien Me parece que tendría que Que empezar, ¿sabés qué? Sí, escúchame, Gaby Discúlpame que te interrumpa, vieja Pero Se me va el diente Y si se me va No lo encuentro nunca más Porque está medio pirucho ¿Eh? Bancame Esperá ¡Ya está! Quiero que nos separemos ¿Por qué? Porque llegué a un límite Porque no puedo más vivir así Porque Nos está matando esto, ¿entendés? ¿Cómo me estás matando a mí con esto? Yo no Yo estoy Ayudándote a hacerte daño Manteniendo las cosas como están, ¿entendés? Por eso me quiero ir Yo te vi en la oficina Que estaba transándote a la mirada esa No, no, no No me tomes el pelo No, no me estaba transando a nadie Estaba tratando de calmar a Gaby Porque... ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Gaby? ¿Qué? ¿Ahora es amiga? ¿Gaby? No, no, no No estoy acostumbrada a que me hablen así Y me traten así Bueno, eso significa que está cambiando las cosas en tu vida Gabriela, yo puedo manejar esto No te preocupes No te voy a joder Permitime que te enseñe todo lo que tengo para darte Eso es lo que te estoy pidiendo Permitime hacerlo ¿Me das agua, Rubén? Sí ¿Qué pensabas? Seguramente algo lindo porque tenés la cara así como... Contento No sé qué cara tengo No sé, estaba pensando en el trabajo ¿Está? Ah, yo me había ilusionado con que... A lo mejor estabas pensando en mí ¿Qué haces todavía acá? Eh, me colgué con unos papeles terminando de pasar un informe del... Bueno, descuélguese y vaya Sí, ¿llamó al jefe? El jefe está ocupado con su mujer Eso quiere decir entonces que las cosas siguen mal, ¿no? No, eso quiere decir que la mujer del jefe necesita de jefe A ver, ¿qué le preocupa tanto a usted? No, nada Es el jefe Está mal y bueno Qué sé yo, no sé ¿Qué? No, nada Nada Bueno Bueno, me voy entonces Sí, derechito a su casa y por la sombra Sí, obvio ¿Qué? Obvio Obvio Todo el mundo dice obvio Ante cualquier pelotudez, obvio, obvio Me tienen podrido con esa palabra Obvio Va Che, ¿por qué me pusieron diente? Qué sobrenombre de mierda No importa, sí, sí, es feo Después, en otro momento te cuento A ver, vos decime Tranquilito ¿De qué te acordás? ¿Qué flash tenés? Y tengo flashes con vos Conmigo Mirá vos ¿Qué flashes conmigo? No fuimos pareja Nosotros dos No Somos como hermanos Nunca pasó nada No, porque Tengo como un recuerdo de De verte De verte Como que te desnudabas Y Estábamos en un cuarto Chiquito Y Yo Transpiraba Y te miraba a la espalda Claro, me imagino Y decía Te voy a partir Como Sí, sí Sí Tampoco crees que te acuerdes de eso Te voy a contar Qué era Nosotros dos estábamos en un cuarto Muy chiquitito En la otra brigada Que trabajábamos Haciendo guardia Hacía mucho calor Era verano Yo pensé que la remera Para Porque estaba tapirando Me puse otra ¿Sabes qué? Me espiaste Eso fue lo que pasó Sí ¿Te acardás? Sí Sí Qué memoria selectiva tenés Muy bien No No me voy a olvidar Vos sabés que se me viene Como un número ¿Un número? ¿Qué número? A la cabeza ¿Sí? El 22 Ay Dios ¿Pasa algo? No, no No, no, no Espero que recuperes la memoria pronto ¿Sabés qué vamos a hacer? Te vas a quedar acá en mi casa A dormir ¿Te gustó? Estaba barbado Riquísimo Adquirí una peli ¿Sí? Pero ¿sabés qué? Yo me voy a ir a la cama Porque el operativo me mató Y estoy muy maqueteada Me duele al alma ¿Te sentís mal? Sí Me está matando la espalda acá Y la cintura No me puedo mover Voy a meter a costar Yo te hago un té ¿Sí? Sí, dale Ay Dios ¿Te duele? Ay, no Me está matando Me está matando mal ¿No crees que te haga un masaje? Bueno Sí Está bueno Dale Tengo en el baño una crema Que está buenísima Para los golpes Las contracturas Así con hierbas Ahora vengo Ahora la busco ¿Y qué hacemos con el frío que hace acá? ¿Te tapás? Sí, pero... ¿Esto es un sofá? Sí Es un sofá Mira Sentate, mira Próbalo Es un sofá No, pero digo No es una cama Es un sofá Sí Es un sofá Es un sofá No es una cama Es cómoda Está buena ¿Eh? Escuchame una cosa ¿Qué? ¿No querés dormir conmigo esta noche? ¿Con la base? No No Es que me siento muy solo Perdóname Perdóname No sé cómo Cómo acostumbrarme A esta situación nueva ¿Te acostás? Te tapás Y te dormís ¿Estamos? Mirá Para mí vos estás hasta las manos O sea, no me cabe duda No tengo Pero ni esta Ni esta duda ¿Eh? Estoy de lo malo, sí Bueno Sí, decime ¿Cómo vas a ir a estrellita con tu cuñada? Porque la verdad que se está poniendo interesante Podemos dejar de decirle a mi cuñada Porque me hace mal, hermano Además No es malo Bueno, quítale el título de cuñada Es una mujer Que te puede Te puede Mirá cómo está Te puede Te puede Estás tomando así Mata el tipo Con la cara así Medio Medio cabizbajo ¿Eh? ¿Y qué diré que te diga, abuelo? Estoy como loco ¿Cómo lo? ¿Qué voy a hacer? En que está como loco también ¿No es un matecito? Eso no me cabe la menor duda Estuvo todo el día acá en la puerta El chabón Es raro, ¿eh? ¿Vos sabés que le clavé la mirada así? En un momento Y dije, a ver ¿Acá en la puerta? Sí, sí ¿Me va a decir algo o no? Inmutable ¿Está acá? No, no, no Se gastó y se fue ¿Qué? Me voy a la brigada No, no, no Pará Pará ¿Qué? ¿Vas a la brigada? Estamos acá Tranquilitos los dos No, sí Pero me preocupa ¿Qué te preocupa? ¿Pato? ¿Te preocupa? Sí ¿En la brigada? No hay lugar más seguro Que ahí Ahí Hay un montón de granos Está Popeye Está El otro No, a Popeye le voy a pedir la guardia No, pero primero me preocupa Segundo La quiero ver Tercero La quiero ver Cuarto La quiero ver Y quinto te fuiste Bueno Ya vengo No, no, no vayas ¿No? Pero atiendo y vengo No, no quiero que venga nadie Bueno, bueno, bueno ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No, lo que pasa es que me estoy volviendo loca Quiero saber si está todo bien Sí, está todo bien ¿Qué haces acá? ¿Su mujer está bien? Se está recuperando Sí Gabriela, ¿qué te pasa? Qué cagada esto Sí, sí Sí ¿Y a vos qué te pasa? Con esto Es mi culpa ¿Qué? ¿No es tu culpa? ¿Qué decís? No te enganches con eso No es tu culpa Esto podría pasar en cualquier momento Sí, pero pasó ahora Cuando aparecí yo Pero A ver ¿Quién es? ¡Chava! ¡Chava! Gabriela No te enganches en esto No te metas No te cruces en esta historia Que no te viene bien a vos Y tampoco me viene bien a mí Lo complica todo Es el que pasa Que yo estaba preocupada Para usted Yo no quiero que ¿Qué? Yo no quiero que sufra Si tampoco te voy a sufrir Dale, venga Anda Juan ¡Va! 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 ¡Hola guapa! No, no, hablé despacio Porque Silvina está durmiendo Ah, bueno Bueno ¿Vamos? No, no, no Escuchame, escuchame Disculpame que no te llamé Pero prefiero quedarme hoy ¿Por qué? Hoy No veníte Bueno Porque hubo un operativo Muy jodido Y está mal, Silvina Prefiero quedarme a cuidarla ¿No te enojas? No Va, sí En realidad sí Si está dormiendo Dejala dormir Vamos, vale, mi amor No, pero escúchame No quiero dejarla sola ¿Viste? Está mal No está bien Se va a despertar Y no me va a encontrar No quiero dejarla Bueno, listo Como vos quieras ¿Sí? ¿Hablamos mañana? Sí, hablamos Bueno Uy, sos, eh Chao Chao ¿Qué haces, Popojo? ¿Qué es ese vikingo acá? ¿Cómo andás? Bien Que te cuente cómo ando No, abeja Ya estaba desvelado Di vueltas en la cama Como loco Al final dije Voy a hacer algo productivo Me voy a la brigada Está medio amargo Está todo bien Sandra, ¿cómo está? Ahora bien Ahora bien Pero eso no me gusta un carajo ¿Viste? ¿Por qué? Porque no puede ser ¿Viste? Sandra está mal Está mal Y Rubén no sé qué le pasa No se aviva lo que está pasando La mina se quiso matar Vikingo Se quiso matar Se cortó la vena ¿Entendés? Y bueno Y si él no hace algo Va a intentarlo nuevamente Loco, está sacado vos Pero cómo no voy a estar Más que Rubén Pero escucháme Cómo no voy a estar sacado Si él no puede hacerse el boludo Tiene que ponerle el pecho A esta situación Yo no tengo ¿Por qué carajo Estar ahí entre medio de los dos? Bueno, está bien Pero también Estoy ocupando el lugar de él Vikingo Te das cuenta Pará Primero Primero Todos sabíamos que esto En algún momento iba a explotar Segundo No entiendo por qué Estás tan sacado vos No puedo dejar de pensar No sé qué carajo En el medio de los dos Yo he metido Estás ocupando el lugar Que no tengo que ocupar Dejá un cambio Y andás a tu casa Descansá Dormí tranquilo Tratá de relajarte Puedo así No podés laburar Sí, qué hago con la guardia Te la cubro yo, boludo Si estoy acá No puedo dormir Tampoco te hice todo este sermón Para que... Dame un mate Yo tomo un mate ¿Qué? Andá a bañarte ¿Qué? Andá a tu casa a dormir Tranquilo No, es que vos... Me voy a arrepentir en cinco Cuatro Tres Bueno, está bien, está bien Después yo te cubro Sí, ok Pues la verdad que No puedo entender ¿Qué carajo? Andá a bañarte, boludo Por favor Para mí me sacan la mufa Que tengo porque... Tomate nada, boludo Claro Gracias Anda, ay Estela Maris Mi amor Qué pecho, mamita Estela Estela ¿Qué estás haciendo en mi cama? ¿Qué estás haciendo en mi cama tocándome? Quince Quince Recuperaste la memoria Ya qué loco ¿Qué estás haciendo acá? Eh, no podría explicar No me da que lo hicimos No, no, no Rájate acá Porque te voy a bajar todos los dientes que tenés Rájate acá ¿Pero por qué? No, no, no ¿Por qué no lo hicimos? Porque no hicimos nada No hicimos nada Mírame No pasó nada acá Nada ¿Cómo no pasó nada? No ¿Pero qué? ¿No pude? No Pero tanto tiempo Soñando este momento Y ahora no me acuerdo de nada No, no te acordás de nada Porque no pasó nada Vos te metiste de prepo En mi cama Sin avisarme ¿Qué hago yo? En tu casa Y en tu cama Perdiste la memoria Perdiste la memoria Pero ahora no te acordás Que perdiste la memoria Pero ahora mágicamente Recuperaste la memoria Así que mágicamente Vas a cazar tus cosas Y te vas a ir a tu pensión Pero no me vas a echar Sí, te voy a echar ¡Ajá de acá! Pero están mal, estuve Andate de acá, diente Laura Yo creo que esto amerita A fumar un pucho A charlar ¡Ajá de acá! Estás un poco desmacrado Con ojeras Me estoy maquillando mal Ah, muy mal ¿Qué hacés acá? Te traje café Bueno, qué rico, ¿no? Que digo que un rubio Traiga café Gracias ¿Veniste de tu casa A traer café? No, vine a ver Si estabas bien Estoy bien, gracias ¿Me estás echando? No, perdón No, perdón No, estábamos hablando De una cosa Justo, pero No interrumpiste nada Yo voy a buscar una galletita Charly Charly No, por Dios Franco está rondando mi casa Estoy preocupado por eso Va a estar todo bien Anda a tu casa Por favor No puedo porque le dije A Popeye Que le cambiaba la guardia Así que tengo toda la noche acá ¿Por qué haces esto? Por vos ¿Está mal? Está mal ¿Está mal? ¿Por qué? Porque lo dice Franco ¿Está mal? No, porque nosotros dos Estamos al límite Tenemos que evitar Este tipo de cosas ¿Vos querés evitar Esta cosa? No Escuchate Por favor, andate No puedo más Por favor, te lo pido No puedo más No puedo No puedo Te pido, por favor Que te vaya, dale No puedo Presiona Bueno, yo me voy a retirar Y quería charlar con ustedes El tema de las guardias Porque a cada rato me la cambian Marito se queda y usted se va No, no, yo me quedo O sea que Marito se va No, Marito se queda también Bueno ¿Vos arreglaste con Popeye O no arreglaste con Popeye Quién se queda y quién no se queda? Me quedo yo Te quedas vos Bueno Lo único que le recuerdo Que esto es una brigada No me voy a preguntar Por qué te quedas vos Esto es una institución pública Lo único que quiero es orden Orden Sí, por supuesto Sí, señor Ay, qué cagado Dios, qué papelón Me quiero morir Ay, por favor ¿Vos te das cuenta Que estuvimos todo este tiempo Evitando esto y ahora? Sí, sí Patricia, ¿sabés qué? Que no nos importe, loco Que no nos importe Estuvimos todo este tiempo Viste, así Vos siempre decís Que hay que hacer lo que uno siente Sí, pero estás decidiendo vos por mí No, no Te estoy siguiendo Te estoy apoyando Te estoy ayudando Te estoy tratando de De, no sé De sacar de todas estas cosas Siempre de que nos estamos quedando así Al final no pasa nada Andate Bueno, voy a estar por ahí Andate, dale Cerca ¿Me servís otro, por favor? ¿Pasó algo? No, no pasa nada Pasa que me enamore Ay, Dios ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? No Es que me está matando Viste, los masajes me calmaron un poco Pero Me está matando El dolor ¿Te duele mucho? Oye ¿No quieres que te vayas a buscar Un calmante en la farmacia? No, no, no Dejá Me voy a tomar un mazo de leche No No, para, para No te muevas No, no, no Para, para, para Lo busco yo Para, para, para Gracias por haberte quedado No, está todo bien Sí No pasa nada ¿Seguro? No Esto no te va a traer problemas con Vero No No, no, nada que ver No, porque Vero no me soporta ¿Viste? Ella hace un esfuerzo terrible por vos Pero si me pudiera matar Me mata No, no No seas tan exagerada No seas tan así No soy exagerada Es así Me tiene entre ojos Desde el día que vino acá Y creció que éramos pareja No me aguanta Bueno, yo te dije Que soy un poco celosa ¿Todavía estás celosa de mí? Y sí No te acordás Que yo le dije Que vivía con un amigo Y después cuando te vi a vos Nada, ahí quedó tildada Viste, está como Le quedó como una espina Pero no, está todo bien Ya está, ya pasó ¿Vos estás enamorada de ella? No, no, no empecemos Con investiguetes Ahora, sí No, no es investiguetes Nada En realidad es que Viste cuando me dijiste Si estaba celosa Y yo me puse como loca Y todo eso Bueno, ahora entiendo Por qué me lo dijiste ¿Por qué? Porque estoy celosa de ver Ay, perdón Ay, pero ¿cómo estamos? Sí Está en el vestuario ¿Qué cosa hay en el vestuario? Dale, no te hagas la sonza conmigo ¿Sabés por qué vine yo acá? Porque te escuché el corazón Por eso, nena ¿Está en el vestuario? Está en el vestuario Tranquila Vos, escúchame Tenés que pensar esto Tu marido desapareció Copiola y desapareció Ándate Basta, marito, basta Sí, está bien Yo también estoy nervioso Mi amor Andá porque me lo voy a terminar comiendo Yo Bueno, voy, voy, voy Sí Bueno, pero antes te quiero aclarar Porque yo sé lo que imagina Tu mente enferma Sí Yo, esto es porque Quiero cortar con todo Quiero ir de a poco Quiero ver lo que yo quiero No lo que quieren los demás Claro, sí, mi amor Te entiendo perfectamente Es puro bla, 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 bla A esta altura se está fumando El segundo cigarrillo Y se está tomando whisky Te digo esto solo Te está esperando a vos ¿Me está esperando a mí? Sí ¿Cómo que estás celoso? Sí, celos de amiga Eso, celos de amiga ¿Cómo de amiga? Claro No sé, Verónica tiene una onda Que no me van como mucho ¿Viste? Es como muy posesiva Y a mí la gente posesiva y manipuladora Me raya Me pone como loca Entonces Nada Parece un marido en celos Viste, celoso Enfermo No, yo te dije por qué Viste, porque yo le mentí Por eso Sí Sí, bueno, pero Qué sé yo Esa Me pone a mí en un lugar De mierda Porque no puedo ser natural ¿Entendés? Pareciera como que Que no me banco O que ustedes dos estén juntas Que me jode Y no es así ¿No te jode? No, no me jode A mí lo que me jode Es que estés con una mina Que Que sea así Que no te quiera bien ¿Viste? Me encantaría que estés con alguien No sé Diferente Te estoy diciendo lo que siento Nada más Es eso ¿Eso es todo lo que sentís? Sí, basta No hablemos más Ay, no hablemos más Mejor vamos a dormir ¿Eh? Chao Quiero que hablemos Fríos ¿Podemos hablar fríos nosotros? No, yo estoy intentando Alejarme de vos Y me lo haces muy difícil Hago esfuerzo, ¿sabes? Entonces no sé cómo es Porque cuando yo Me quiero acercar Vos te alejás Y cuando yo me quiero alejar Vos te acercás Bueno, entonces nos tenemos Que dejar de joder Hacernos cargo de lo que nos pasa Antes de que nos volvamos todos locos Bueno, ya estamos todos locos Yo estoy loca ¿Pero qué querés decir exactamente Con hacerse cargo? Que nos hagamos cargo De lo que nos pasa A los dos Patricio, ayer no fue un día cualquiera ¿Viste? Yo no me sentía el amiguito Caminando con la cuñadita Me pasan cosas ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a seguir escapando? No puedo Lo que te quiero decir con esto Es que yo ya estoy listo Estoy perdido Perdí No me puedo ir No puedo Traté todo lo que pude No puedo Con todo lo que está en el medio No puedo No puedo Vos sabés que te quiero Desde los 15 años A vos A los 15 A los 20 A los 21 ¿Te acordás? ¿Por qué? Por él Pará No, pará Pará Mirá Patricia No sé si lo que Te voy a decir está bien No sé si tengo derecho A decirte esto Pero yo necesito Que me escuches Porque pasaron 8 años Y yo hace 8 años Que te quiero decir estas cosas ¿Sabés? Mirá En todo este tiempo Cuando ustedes se fueron Yo siempre estuve pensando en vos Y era como que me sentía mal Por pensar en vos Y mal Por franco Pero la verdad De todo esto Es que no puedo parar De pensar en vos Siempre pensé como sería Cada vez que me levantaba Solo en mi casa La persona que imaginaba Al lado mío Eras vos La persona que No, escúchame La persona que yo quería abrazar Siempre eras vos La persona por la que yo lloré Todos estos 8 años Fuiste vos Entonces para mí Son como una cosa imposible Y no te puedo decir Las cosas que siento ¿Entendés? No te puedo decir Que siento ganas de besarte Ganas de acariciarte Ganas de protegerte Ganas de hacerte el amor Ganas de cuidarte siempre Mi amor Si no te das a mí No te voy a matar ¿Cómo quieres que te quieres Si no te tengo ¿Cómo quieres que te quiera Tan lejos y a mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera Si sé que te perdí? Solo quiere que el viento Me lleva a donde estés Y mi corazón me grita Mi apresión Solo quiere que te quiera